La industria del High Energy es muy compleja y en los años 80's de la mano del género Space, esta llega a alturas estratosféricas generando sumas de dinero de esas que marean. Pero con sus productores por primera vez los sencillos no se limitaba solo a cubrir una demanda y generarse ganancias. Las computadoras son para Alphonse de Wolf lo que los sintetizadores para Michelle Van Der Kieu, es decir, el medio para expresar en términos musicales la confusa red de relaciones sonoras High Energy que rige nuestros gustos. I Need Your Love, sencillo salido de Bélgica en 1987 crea las posibilidades del arte musical High Energy en el ámbito digital, que ofrece la oportunidad de estar ante obras como esta que contiene varias soluciones y en donde el sentido univoco se sustituye por las infinitas posibilidades creadas al azar en la maravillosa voz de Jodie Fischberg al material estilo del grupo Paparazzi. Música 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 Música